Maestro, déjame proyectar para la audiencia de Sin Censura y también para que me des tu opinión dos videos con declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no quieren soltar sus privilegios, que están en contra de la reforma judicial y por eso les digo que hay que estar al pendiente de todo. Por ejemplo, Luis María Aguilar, que decía, pues si quieren que los jueces sean electos por el pueblo, si quieren que los ministros, también los secretarios, los del gabinete. Qué estupideces, pero bueno, dice, entre otras cosas, que la justicia de los estados requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Ah, cabrón, que es un poquito de honestidad de Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que los gobernadores sí imponen a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Ah, ya entendí. Es que como vamos rumbo a la reforma judicial y como ahora Morena gobierna en la gran mayoría de los estados, ahora sí les importa. Mira nada, mira nada más y antes que. Ve ahí, escuche. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia que haya una verdadera carrera judicial. Porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores. Ah, bueno.